bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este día vamos a una temática que considero que es muy importante en lo que es el desarrollo empresarial el cual es la gestión de inventarios es un tema que está muy muy este lo podemos ver desde un punto de vista administrativo lo podemos ver desde un punto de vista estadístico y lo podemos ver desde un punto de vista de proceso podemos verlo de las tres de las tres áreas así que este creo que va a ser un tema que lo vamos a tratar de enfocar de visualizar en otros vídeos que vamos a hacer posteriormente y ahora vamos a tratar de introducir al tema de lo que es inventarios debido a que eso es muy importante para muchas empresas acuérdense que las empresas que manejan inventarios y no tienen una metodología la cual le va a poder dar una gestión adecuada del inventario se vuelve problema para las empresas y les voy a comentar por qué esto cuando las empresas que no tienen una gestión eficiente dentro de los canales de inventarios pues eso me ayuda o me promueve en cuestiones que al final van a afectar a la misma rentabilidad empresarial que me va a inducir a costos que yo no tenía planificado me va a inducir a la parte de pérdida de insumos posiblemente también lo que es que caiga en un momento estimado lo que es por ejemplo la afectación de cuando se manejan insumos pedecederos que puede llegar a un nivel de vencimiento y caducidad y yo no controlo todo ese tipo de condición que al final me va a generar costos que yo no consideraba dentro de la parte de administración como tal de mi empresa entonces la gestión de inventario lo vamos a ver ahora en dos puntos de vista grande su importancia y los tipos de gestión que son los cuales vamos a verlos a posterior lo que es la meto una metodología administrativa y también vamos a ver una metodología estadística donde vamos a ver un poco matemáticas para poder identificar cuáles son los modelos más apropiados y que no puedo utilizar dentro de mi administración o dentro de mi empresa la importancia del el hecho de contar con una gestión de inventario ella nos va a ayudar por ejemplo a calcular la lo que es costos de producción de una manera más fácil ya que vamos a contar con controles internos que nos van a permitir llevar es a esos costos de una manera más más este identificada lo otro es reduce los costos de mantenimiento de inventario cuando no hay una gestión administrativa eficiente los costos de inventario se disparan debido a que no hay ningún tipo de control y por último nos ayuda a calcular la producción que se requiere a llevar por ejemplo el control de los insumos que entran los que salen y llevar este un seguimiento más específico de todos los insumos que van o son parte de cada uno de los procesos que tenemos identificados ahora los tipos de gestión que eso es algo que vamos a tratar de llevar a pie en las diferentes vídeos tratar y identificar cuáles son los tipos de gestión que nos conviene llevar dentro de la organización dentro de los tipos de gestión más tradicionales porque hay otros no solamente los que voy a mencionar pero esto no como lo más tradicional está el fifo que es el que utiliza como parte de la gestión de los de los insumos más antiguos yo trato de utilizarlos los insumos que son con mayor antigüedad para evitar que lleguen a fecha de vencimiento o caducidad en cada uno de los elementos que están dentro del inventario el otro es el método de valoración lifo que este es al revés este parte de los de los de los insumos más nuevos como parte inicial de la gestión administrativa y por último el pmp a que este lo que hace es como un promedio en cuanto a los insumos que se adquieren al inicio y los que se van adquiriendo durante el desarrollo de los diferentes procesos estos son los tres métodos que vamos a tratar de desarrollar en futuros vídeos ahora la idea de esto es que comencemos a generar esa chispa esa necesidad de que dentro de la cadena de producción o dentro de los procesos definidos la gestión de inventarios se vuelve algo que es como primordial dentro de la gestión empresarial así que con esto creo que ya damos un punto de inicio para lo que es como tal la gestión de inventario y que vamos a comenzar a complementar en otros vídeos que van a fortalecer esta temática que como ph consideramos que es muy importante si les gustó el vídeo por favor darle like ya no olviden suscribirse y compartirlo para que otras personas conozcan sobre lo que estamos haciendo con este canal ph además no olviden darle click a la campanita para que le llegue todas las notificaciones de los vídeos que estamos desarrollando los días lunes lunes perdón ya estoy hasta confundido el día miércoles los días viernes los días sábados y ahora los días domingo que hemos incluido lo que es la entrevista a emprendedores que consideramos que eso lo estamos dando como una línea para apoyar aquellos emprendimientos que necesitan un poquito más darse a conocer para fomentar el desarrollo local y el desarrollo nacional así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo y 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 Gracias.